Seguramente has escuchado de la casa de los libaneses en Cuernavaca. Hoy en 24 Morelos te contaremos el relato. Buenas noches a todas y todos. Una de las historias que más popularidad ha tomado en años recientes en la capital morelense es aquella que habla de la propiedad de los libaneses, muy cerca de las barrancas del centro de Cuernavaca. En las que, por cierto, distintos testimonios relatan haber visto a personas quitarse la vida al lanzarse del lugar. Ubicada a unos metros del puente Porfirio Díaz, sobre Calzada Leandro Valle, esquina con calle Celia Muñoz, esta casa tomó notoriedad por ahí del 2019, cuando distintos transeúntes y conductores señalaban ver sombras o personas asomándose por las ventanas. Es importante aclarar que por aquel momento el predio todavía no era del todo invadido por vagabundos o adictos. Realmente algo ocurría en el sitio. Por poner un ejemplo, está el relato de un hombre quien dice que al conducir durante la madrugada por el circuito del lugar observó a una señora, ya muy mayor, asomándose por la ventana. La mujer tenía una mirada triste y un peinado bastante obsoleto, como si se tratara de una señora que habitó hace muchos años. Precisamente, el origen de esta historia explicaría que la propiedad perteneció a un empresario de mucho dinero, allá por la década de los 70. El hombre, quien tenía negocios en Jutepec, cuidó y conservó la casa hasta su fallecimiento. Según la leyenda, por aquellos años pasaron dos cosas. La primera, el hijo de este señor había caído en conductas antisociales, por lo que perdió la razón y descuidó la casa. La segunda, es que las historias apuntan a una serie de fallecimientos en la barranca aledaña. Antes, la parte de abajo de la calle Guerrero estaba abierta y de ahí se lanzaban. Si esto fuera cierto, la casa de Leandro Valle en Cuernavaca podría ser un escenario que guardó dentro de sí mucha tristeza y desolación, de gente que decidió abandonar el mundo y que probablemente sigan en el lugar. Como haya sido durante muchos años, personas aledañas aseguraron escuchar ruidos, llantos e incluso, como ya te conté, ver personas. Desafortunadamente, la leyenda sufrió una gran cantidad de alteraciones, cuando vagabundos invadieron el terreno y cuando distintas personas u organizaciones comenzaron sus esfuerzos por quedarse con la propiedad. A la fecha, la casa de los libaneses, como se le conoce por su supuesto dueño árabe, que tendría actualmente, pero del que parece más un rumor, es uno de los escenarios más populares de Cuernavaca. Y más de uno tiene un relato ahí. Si tú quieres contarme alguna leyenda de Morelos, no dudes en dejarnos un mensaje. Esta historia pasa en nuestro estado y tú puedes corroborarla. Leyendas 24 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 Leyendas 24